Muchísimas gracias, en serio Bueno, genial, gente la verdad que tenemos un grupo divertido y me encanta que hayan abierto las cámaras porque yo ya estoy harto de la virtualidad anónima y nada, me entusiasma mucho la posibilidad de tener una interacción esta, digamos, por supuesto Dinámica No Lineal ya la vi dos veces virtual, y la primera vez cuando pensamos que esto iba a durar tres o cuatro meses nos vivíamos prometiendo unos sanguichitos hacia el final de la cursada que menos no los compramos porque estaría súper verde pero esta vez sí tengo fe que para el final de esta materia podamos, aunque sea, en el campus de Universitaria, brindar y festejar Bueno, no perdemos las esperanzas pero por lo pronto, si vamos a hacerlo virtual, aunque sea eso, interactuemos paren, pregunten también la ventaja de que es un curso de posgrado es que podemos dar menos temas y profundizarlos si tienen ganas y demás Entonces, vamos a empezar un poquito hablando sobre esto de esta diferencia de aproximaciones entre hacer una aproximación data-driven o una descripción mecanicista y por supuesto data-driven si quieren, desde que su hermano se pregunta por la materia y trata de juntar información digamos, no sé desde qué hierbas pueden servir para una enfermedad y demás uno hace una ciencia data-driven pero yo puse como un ejemplo un poquito más concreto y cercano contemporáneo como parte de una discusión que nunca existió como tal el tema de lo que vendría a ser las distintas aproximaciones al movimiento planetario de Kepler y de Newton Entonces, la historia de Kepler la conocemos pero para aquellos que vienen de la biología o de otras disciplinas Kepler era un gran matemático un tipo, un gran matemático que por cuestiones religiosas se la pasó girando por Europa buscando trabajo porque era una época muy conflictiva respecto de las religiosidades y la posibilidad de tener cargos en función de la postura que uno tenía y consigue finalmente ser contratado por Tico Brahe que tenía entre otras cosas mucho dinero y mucha curiosidad por la astronomía y un pequeño observatorio en su casa y tenía enormes listas de datos de movimientos planetarios en particular el tipo seguía muy sistemáticamente a Marte tenía unos datos increíbles porque era muy buen astrónomo y lo contrata Kepler y tiene una relación que ya de por sí da para una obra de teatro porque era una relación de amor-odio total Tico Brahe tenía una gran admiración por la matemática de Kepler pero tenía muchísimos celos de que se llevara el mérito de dilucidar las reglas del movimiento planetario así que la verdad que le esquivó todo lo que pudo a darle los datos a su propio empleado y finalmente lo hizo y Kepler bueno encontró las famosas leyes de movimiento planetario la primera que los movimientos planetarios se escriben a través de elipses bueno la segunda ley de cómo las áreas iguales se recorren en tiempos iguales y una forma funcional de periodo y el brazo mayor de la elipse son las tres leyes de Kepler y la verdad es que si uno se pone a pensar que el ser humano se interroga por los movimientos planetarios poder describirlos en términos geométricos con esta precisión es un avance impresionante pero es el típico ejemplo de un conjunto de observaciones que se modelan matemáticamente que tienen poder predictivo y que están basados en los datos y no se interrogan sobre causas de algún modo la visión de Newton vamos a repasar un poquitito en dos tiempos lo que fue la visión de Newton la visión de Newton es una visión un poco distinta el tipo retoma esta observación galileana de que en principio existe un sistema de coordenadas en el cual en ausencia de interacción con el universo un cuerpo mantiene su estado de velocidad medida en términos de coordenadas respecto a estos sistemas fijos respecto a las estrellas fijas o que se mueven a velocidad constante respecto a las estrellas fijas entonces él dice bueno él toma esta idea galileana de que en ausencia de interacción los cuerpos van a seguir con su velocidad sin alteraciones y después el tipo lo que propone es una cosa súper interesante que es la siguiente el apartamiento de ese estado depende de que existe una interacción con el universo y hay dos factores que hay que tener en cuenta uno una propiedad de la partícula que es esta masa y después el tipo propone una cosa que es bastante revolucionaria que es que se va a poder describir una forma funcional que dé cuenta de cuál es esa interacción con el universo y lo más grosso de todo es que el tipo dice yo apuesto a que gran parte del mundo natural se puede describir en términos de estas formas funcionales que dependen solamente o de la posición o sea la configuración del sistema o la configuración del sistema y su velocidad pero variables que uno mide en el mismo instante en el cual está calculando el apartamiento de velocidad constante es decir yo a esta forma funcional él lo que propone es que en principio la voy a poder escribir esta forma funcional la voy a poder escribir como una función de las variables de configuración y las velocidades en ese instante y con esto el tipo encima como no tenía otra cosa mejor que hacer ante la pregunta de Halley respecto de si podía compatibilizar su modo de aproximarse a la descripción de la naturaleza con las observaciones de Kepler el tipo dice si yo pongo una ley inversa de 1 sobre r al cuadrado yo puedo describir la dinámica kepleriana y el tipo se empieza a divertir bueno resolviendo en principio el problema de Kepler y después se está resolviendo el problema a sus archienemigos como Hooke planteando formas funcionales ya fenomenológicas no fundamentales sino fenomenológicas como la del resorte ahora lo que tiene de súper interesante la aproximación newtoniana y lo que desde el punto de vista cultural es un un shock es lo siguiente el tipo lo que dicen fíjense el tipo lo que está planteando es esto y esto le vuela la cabeza a la gente que lo entiende en su momento entre otros a la plaza fíjense que el tipo lo que dice es yo voy a tener mi posición voy a tener mi mi velocidad y en principio lo que el tipo dice yo dilucide cuál es la forma funcional que me permite para cualquier configuración que yo tenga calcular cuál es esa aceleración entonces yo voy a medir inicialmente un x de 0 y un b de 0 y el tipo lo que dice es claro como yo conozco cuál es la posición y la velocidad la nueva posición la tengo porque la velocidad la tenía pero y acá viene lo interesante como yo calculo cuál es la aceleración en todo punto en este punto yo también calculo la aceleración por lo tanto en este nuevo punto no solamente voy a tener la nueva posición sino también la nueva velocidad y de ahora como yo ya tengo la posición nueva y la velocidad nueva voy a poder calcular una nueva posición y de vuelta como en este punto yo también conozco la aceleración en este punto también tengo la velocidad y por lo tanto puedo volver a iterar esto y por lo tanto solamente habiendo medido una cantidad de información finita que es la posición y la velocidad inicial tengo el futuro de un sistema para siempre acá cometí un error muy importante vamos a vamos a hacer una trayectoria que no se autointersecte pero esto le voló la cabeza a quienes lo entendieron entre ellos Salaplass porque dijo este es el sistema del mundo así nomás dijo esto cambia la manera en la que conseguimos la naturaleza porque ahora no es cuestión de coleccionar leyes que funcionen como la de Kepler sino que ahora es cuestión de dilucidar cuál es la forma funcional que describe cuál es el apartamiento de los valores constantes de las variables de un problema entonces si yo hago eso un conjunto de experimentos y saco la fórmula menos k por x o menos 1 sobre r al cuadrado después integro y tengo que medir una cantidad de información finita y tengo el futuro ya aclarado para siempre entonces para Laplace y para muchos otros en ese momento es el comienzo y el final de la ciencia ya ahora viene un trabajo si quieren más ingenieril donde lo que vamos a tener que hacer es calcular estas leyes y resolver las ecuaciones pero que el gran misterio del mundo quedaba dilucidado o sea ese nivel fue la explosión conceptual que fueron las leyes de Newton desde el punto de vista de la formulación matemática si quieren esta idea newtoniana de que los campos vectores que describen cuál es la tasa de variación de las variables dependen de las variables en ese punto definen junto con las condiciones iniciales un sistema dinámico y bajo ciertas condiciones de suavidad para el campo vector y las derivadas los jacobianos del campo vector entonces la solución de este problema es única es decir yo tengo un X que pertenece a Rn y tengo una medición de X0 perteneciente a Rn si este campo vector es suave entonces la solución es única el conjunto de variables en términos de los cuales yo tengo una prescripción única para la evolución del sistema ese conjunto de variables se conocen como el espacio de fases entonces en un espacio de fases yo no tengo autointersecciones cada punto tiene un único futuro muy bien ¿qué es lo que no describe newton? y esto es una cosa súper interesante en principio no describe PDS ecuaciones diferenciales agregadas parciales si yo tengo un problema turbulento en principio yo no lo voy a describir en términos de un sistema dinámico salvo que si lo vamos a hacer en el sentido de que un sistema puede ser altamente disipativo y colapsar su dinámica de los infinitos modos posibles a un conjunto de modos o de estructuras que interactúan entre sí y vienen descriptas por variables que son sus amplitudes que a través de sistemas dinámicos es decir en principio una PDE una ecuación diferenciada de agregadas parciales las ecuaciones navires stocks en principio cuentan infinitos grados de libertad ahora cuando ustedes ven un huracán y se está acercando a la costa de New Orleans y te dicen pasado mañana vas a llegar vas a llegar esto y vas a tener viento de 120 km por hora y demás esto es porque realmente hay un colapso de estructuras coherentes y lo vamos a estudiar vamos a mirarlo en el curso cómo se hace eso vamos a ver cómo proyectamos a través de datos en un conjunto de estructuras coherentes y sacamos sus ecuaciones diferenciales entonces es posible que un sistema extendido se describe en términos de un sistema dinámico pero en principio tiene lugar como para digamos tener más modos que un conjunto finito de modos y otra cosa que no describe una dinámica tipo newtoniana es esto que para yo siempre yo yo suelo decirme a mí mismo y no lo digo más que entre amigos o con todas sabedades del caso o por ahí en un tuit de provocador la biología es introducir delays es decir las ecuaciones de Newton no valen si yo lo que tengo son delays es decir si la tasa de variación de una variable depende no solamente del estado del sistema o de su derivada sino de un instante previo entonces fíjense que esta maquinaria newtoniana ya no vale porque a ver yo tengo una condición inicial en x0 si tengo un retraso espantoso acá en la escritura de esta entonces supongamos que yo quiero calcular x en delta t y yo medí en x0 entonces digo bueno el nuevo punto va a ser x0 más el x punto por delta t pero fíjense que para calcular el x punto yo necesito no solamente calcular cuánto vale el x en este instante sino el x de menos tau ¿no es cierto? entonces yo necesito no solamente x0 sino x0 en menos tau bien ahora cuando yo quiero evaluar cuánto vale x en 2 delta t en 2 delta t yo lo que voy a tener que tener es el x en delta t más el x punto en delta t por delta t pero calcular el x punto en delta t requiere tener el x en delta t que ya lo tengo acá estoy bien pero necesito tener el x ahora en delta t menos tau que no lo tengo entonces para evolucionar cada pasito ya no me basta tener una cantidad finita de información en un instante dado sino que tengo que tener todo un recorrido de lo que le pasa a la historia del problema entre menos tau y el tiempo t desde ese punto de vista se dice que un sistema con delay es infinito dimensional y a diferencia de lo que ocurre con las leyes de Newton ni bien yo ponga esto acá me salgo del paradigma newtoniano tan bello de decir si yo mido ahora un conjunto finito de variables tengo el futuro para siempre ni bien yo tengo delays tengo que tener una historia en todo un segmento temporal y el esquema newtoniano se me va al diablo esto por supuesto es super interesante en la fenomenología de la biología ocurre todo el tiempo la biología es la evolución de variables que dependen de su historia y bueno sé que hay un montón de problemas el otro día nos contaba un compañero del laboratorio Marcos un problema muy lindo en donde uno escribe una dinámica para el uso de palabras y dice bueno yo uso la palabra un conjunto de palabras con una tendencia cognitiva que es usar mucho las palabras que se usan mucho que sería este término pero desprecio las palabras que estuvieron de moda en el pasado son un quemo usar palabras del pasado es un quemo si yo digo que entonces la tasa de empleo de una palabra depende de cómo se está usando ahora pero le evito a las palabras que se usaron en el pasado pasan historias super lindas y bueno él está mirando en google el uso de ciertos conceptos en función del tiempo y la aparición de escalas temporales de oscilación de por qué hay palabras que se ponen de moda se van de moda etcétera bueno fenomenología utilizando time delays existe infinita sistemas físicos en donde en vez de plantear la ecuación diferencial con condiciones de contorno se aproxima con delay existen infinitos casos como los laceristas conocen y mismo cuando uno quiere decir che puedo usar las leyes de newton en un problema electromagnético bueno guarda si en un rango de aproximaciones porque si vos te pones a pensar que la interacción entre dos partículas depende donde estaba la partícula en un tiempo que es el tiempo que le llevó a la interacción electromagnética para viajar de este punto hasta acá te encontrás con que de hecho es una ecuación con delay no es un sistema newtoniano cosa que bien sabemos porque tuvimos que cuando quisimos describir la interacción electromagnética abandonar el paradigma newtoniano el paradigma newtoniano es muy bello es una gran aproximación muy consistente de hecho la acción y reacción valen si no hay separación temporal en la interacción pero no describen todas las ciencias naturales obviamente pero en este curso vamos a suponer que podemos describir a nuestros problemas en términos de sistemas dinámicos simplemente quería hacer la acotación de que problemas no vienen descritos por sistemas dinámicos muy bien entonces hasta acá vamos bien bien perfecto entonces de vuelta la idea esta es como decíamos la historia de la descripción newtoniana es plantear que para este estado de velocidad de un cuerpo que va a ser constante si no hay interacción en el universo yo planteo que la interacción viene descripta por alguna forma funcional que yo propongo programáticamente depende de x y de x punto y él postula que existe una cantidad que es la masa de un cuerpo que dice bueno si yo ya dilucidé cuál es la interacción respecto de una partícula de valor unitario hay un número que me dice cómo va a ser el impacto en mi dinámica de esa interacción que es la masa y a partir de ahí uno puede reescribir a este sistema como un sistema dinámico como decíamos recién de x a dt va a ser de i y de i a dt va a ser este campo vector y yo tengo un sistema dinámico que para cada condición inicial me da una evolución temporal muy bien ¿qué es que un sistema sea lineal en ese paradigma de sistemas dinámicos? bueno supongamos que yo tengo una ecuación diferencial que escribo como un sistema dinámico la derivada de x respecto de t es la velocidad y la derivada de la velocidad respecto de t como 1 sobre m por lo que pasa acá a la derecha si esto si lo que está a la derecha el campo vector si lo que está a la derecha de mi sistema de ecuaciones diferenciales esto que está acá es un campo vector lineal decimos que la ecuación diferencial es lineal yo tengo acá una función f1 de x y de b que es simplemente la función b y tengo un f2 de x y de b que es una función lineal menos beta por b menos k por x como f1 y f2 son dos funciones lineales de x y de b decimos que el campo vector es lineal por supuesto si yo tomo un péndulo físico y hago exactamente lo mismo describo la derivada de t respecto de t como un omega y la derivada de omega respecto de t con lo que obtengo de este término que es la proyección de la fuerza en la dirección angular lo que obtengo es que ahora el campo vector es una función no lineal porque yo tengo que el f1 si es omega la acabamos bien pero el f2 es una función no lineal de tita que es menos el seno de tita y como esta es una función no lineal decimos que el campo vector es no lineal entonces cuando hablamos de sistemas dinámicos no lineales hablamos de la biología de los no patos es decir la física de casi cualquier sistema porque en principio es muy raro que nosotros podamos aproximar a un sistema o modelarlo en términos de un campo vector lineal por más que le damos tanto tanta pila a eso en los primeros años de la carrera entonces acá les pongo un caso y que es pertinente para lo que vamos a ver en el curso de lo que yo llamo una descripción newtoniana de la neurociencia que llaman una mirada newtoniana de la neurociencia una mirada en donde el conjunto de variables que describen el comportamiento de una neurona esté escrito como un sistema dinámico entonces son diez guitas aparte si esto es una buena física o no esto es lo que le valió el novel a Harkin y a Huxley es el voltaje la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de una neurona y su evolución temporal mejor dicho la tasa a la que varía ese voltaje depende de que estén prendidos o no unos canales que permiten intercambio iónico y la dinámica de esos canales viene dada por formas funcionales que estos dos tipos de formación cuantitativa modelan entonces esto es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias teóricamente si yo puedo ver cómo están prendidos apagados los canales en un momento y cuál es el voltaje yo puedo describir como un sistema dinámico de solución única cuál es la evolución temporal de esto y por supuesto si esto involucrar interacciones con delays despreciables tener una maquinaria que nos dice que midiendo suficiente cantidad de información tengo digamos puedo predecir en que voy a estar pensando pasado mañana ridículo como suena ¿no es cierto? bueno súper rápido para no aburrirlos pero para ser precisos en el lenguaje ¿cuál es la cuando hablo de dimensión de un problema de que estoy hablando? bueno entonces quiero hacer la salvedad siguiente si yo tengo un problema dado voy a separar lo que es la dimensión de la configuración de la dimensión del espacio de fases cuando yo hable de la dimensionalización de un problema en este curso va a ser la dimensionalidad del espacio de fases entonces este es un caso típico yo tengo una masita sujeta a un resorte la configuración del sistema lo describo en términos de X cuanto estoy apartado en un problema unidimensional pero la dinámica del problema si lo escribo como un sistema dinámico ese sistema dinámico es bidimensional ¿no? X punto es igual a Y y punto es igual a menos la fuerza sobre la masa entonces el número de variables en términos de las cuales la prescripción es determinística o sea cada punto tiene un único futuro es dos entonces una masita sujeta a un resorte que se mueve en una única dimensión es un problema bidimensional entonces hago este pequeño ejemplo para que ya nos quede súper grabado una partícula sujeta a un resorte dos dimensiones ahora vamos a acercarnos a algo que vamos a ir acercándonos a algo que nos va a ser interesante para modelar redes ¿qué pasa en un sistema cuando yo tengo no linealidades? entonces si yo les digo que tengo no linealidades en principio la gente lo primero que piensa es caos turbulencia complejidades yo lo que quisiera es señalar algo mucho más básico si yo tengo no linealidades la primera cosa significativa que ocurre es mucho más sencilla entonces vamos a ver este sistemita que es un sistemita unidimensional tengo una única variable una única variable yo no sé por qué tengo tanta tantitud de respuesta del lapicito este y bueno si tuviera solamente este término el término A por X esto sería un crecimiento exponencial pero tengo un término de saturación que va como menos X sobre N mi espacio de fases es unidimensional tengo una única variable en términos de las cuales para escribir una regla determinística ahora si yo dibujo en un espacio auxiliar a este campo vector yo lo que tengo es una parábola y fíjense como la parábola lo que me indica es cuál va a ser la tasa de variación del X fíjense que todo lo que esté entre 0 y N 0 es la primera intersección de esta función con el eje X y N es la segunda intersección todo lo que esté acá entre 0 y N va a tener valores positivos de X punto o sea que cualquier condición inicial por acá se va a mover avanzando porque X punto es mayor que 0 ahora todo punto que sea mayor que N o que sea menor que 0 va a tener un X punto menor que 0 o sea que los X van a decrecer entonces lo que yo tengo ya de analizar solamente cualitativamente que es lo que ocurre con este campo vector yo ya sé que lo que voy a tener es que las condiciones iniciales positivas que sean menores que N van a tender hacia N y las que sean mayores que N van a tender hacia N por supuesto si X fuera igual a N el X punto es igual a 0 entonces tal punto se llama un punto estacionario o punto fijo y este otro punto también es un punto fijo porque en 0 X punto es igual a 0 entonces esto es un punto fijo pero la esta madre ¿qué puede ser esto? punto fijo bueno a ver si esto es magia no creo que cambia el color esto también es un punto fijo punto fijo sin embargo hay una diferencia grande entre este punto fijo y este porque fíjense que en este punto fijo cualquier perturbación me lo vuelve a traer al valor de N mientras que en este punto cualquier perturbación del punto fijo me lo aleja del 0 entonces a este punto fijo lo conozco lo voy a llamar un punto fijo estable y este punto fijo un punto fijo inestable sin embargo lo que tiene de interesante es que para que puedan haber existido dos puntos fijos aislados yo necesité que esto fuera no lineal fíjense que este mismo problema planteado solamente con el término lineal si yo hubiera tenido la derivada de X respecto de T igual a A por X el mismo análisis me hubiera dado que si el A es positivo esto hubiera sido una recta por acá si el A es negativo hubiera dado pendiente negativa y el único punto estacionario hubiera sido el 0 salvo que A fuera igual a 0 en cuyo caso todo el subespacio hubiera sido 0 entonces un sistema lineal tiene o un único punto fijo aislado o un subespacio degenerado de puntos fijos mientras que un sistema no lineal puede tener esta maravilla de tener coexistiendo varios puntos estacionarios aislados y esa es la primera diferencia enorme entre un sistema dinámico lineal y un sistema dinámico no lineal un sistema dinámico no lineal puede tener una multiplicidad de puntos fijos aislados y como puede tener eso puede pasar una cosa recontra interesante que es que el número de puntos estacionarios puede cambiar cuando yo cambio los parámetros por ejemplo en este problema la derivada de X respecto de T es R más X al cuadrado yo ahora dibujo este campo vector y no voy a tener puntos estacionarios porque esta curva nunca cruza al 0 no tengo ningún punto en donde X punto es igual a 0 como R es mayor que 0 el X punto siempre es positivo así que fíjense yo tengo una condición inicial acá la derivada es positiva cuando pasa por acá también es positiva será más lenta pero es positiva y cuando paso por acá irá rapidísimo ahora si el R es igual a 0 hay un punto donde el sistema si lo dejo ahí se queda es un punto estacional y para cualquier valor de R menor que 0 como yo tengo estas dos intersecciones y las derivadas van a ser menores que 0 en este intervalo y mayores que 0 en este intervalo lo que tengo es que apareció un par de puntos estacionarios ese cambio cualitativo en las soluciones de un problema se conoce como difurcación la difurcación es la existencia de cambios cualitativos de la dinámica cuando yo cambio los parámetros muy bien voy a parar un cachito para ver si quieren preguntar protestar si estoy yendo muy rápido si estoy yendo muy lento si tienen preguntas vamos a parar un poquito la moto y cuéntenme mientras me tomo un mate como vamos por ahora viene clarísimo Gabriel buenísimo bien bueno excelente excelente creo que había una pregunta en el chat pero de algo de antes que habías dicho me parece dale a ver yo había hecho una pregunta pero no da me parece o sea estar bien creo que un poco también la contestaste con lo que con lo que venía porque no entendía muy bien la definición de la dimensionalidad del espacio de fases y y ahora creo que quedó más definida como el mínimo número de variables que necesitabas para describir determinísticamente el sistema exactamente 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 esa es mi definición de manera buenísimo si para que acá estoy que me pasó una cosa también me pasan cosas raras con zoom acá abrí el chat y no puedo cerrar buenísimo párenme sin problema porque por ahí no leo el chat una cosa Gabriel si me cambiaste el color quizás cambiar lo otro que no sea amarillo porque se ve medio como que se lee poco excelente perfecto buenísimo genial entonces sigamos un toque con un sistema dinámico bastante lindo porque tiene que ver con actividad neuronal y es el siguiente supongamos que tenemos un sistema bidimensional tenemos un sistema bidimensional vamos a poner un color más lindo yo lo que me pregunto es si será que bueno vamos a ver si entonces tenemos un sistema bidimensional que está descrito por un radio y una fase o sea que en mi problema bidimensional x y yo ahora paso a coordenadas polares fíjense que tengo una dinámica para el radio que es como la que habíamos visto recién r por 1 menos r r por 1 menos r al cuadrado si yo miro solamente este problema que es un problema unidimensional tengo el radio tengo acá este campo vector que es r por 1 menos r y fíjense que la dinámica va a ser converger a r igual a 1 si yo tengo cualquier cosa por acá esto va a converger r igual a 1 y como tita punto es omega menos coseno de tita supongamos que el omega es mayor que 1 tita punto es siempre positivo entonces cualquier condición inicial lo que va a hacer es aumentar hasta llegar a 1 y después convergerá entonces estar oscilando alrededor de el origen a una distancia dada por r igual a 1 si yo tomar una condición inicial con un r mayor que 1 el r de vuelta converge al 1 por lo tanto lo que tengo es que una condición inicial por acá lo que hace es también incrementar siempre la fase pero acercándose a r igual a 1 esta curvita r igual a 1 y tita creciendo monótonalmente se conoce como un ciclo límite es límite porque cualquier condición inicial que esté fuera de él converge a él salvo que esté justo en el cero en el caso se queda en el cero y es límite porque yo converjo a él ahora no es no converjo a él no es un oscilador como un oscilador armónico donde recorro fases digamos áreas iguales en tiempos iguales sino que fíjense que si el tita igual a 0 fuera igual a a esto supongamos que el tita igual a 0 fuera igual a esto este eje marcar el tita igual a 0 ¿por qué no anda este lápiz? ahí está supongamos que esto fuera tita igual a 0 fíjense que yo lo que tengo es que si omega es mayor que 1 cuando esté por acá voy a ir muy rápido y cuando esté por acá voy a ir lentito porque en esta zona la diferencia entre omega y el coseno de tita es más pequeña porque el coseno de tita es más cercano a 1 entonces en esta zona vengo lento en esta zona vengo rápido y pasa una cosa reinteresante si el omega es menor que 1 porque si el omega es menor que 1 fíjense que ahora yo me pregunto si es posible que esto sea igual a 0 bueno esto va a ser igual a 0 en la medida en que omega se cruce con el coseno de tita entonces si el omega es menor que 1 puede ocurrir esto y yo lo que voy a pasar a tener es que en vez de tener un ciclo lo que voy a tener es un par de puntos fijos acá y acá voy a tener una dinámica rápida y acá lo que voy a tener es que el flujo invierte su dirección entonces es reinteresante porque pasar de este estado a este estado que es una bifurcación es una bifurcación como las de antes pero en la fase entonces acá yo tengo oscilaciones voy rápido acá y lento acá rápido acá y lento acá y si el omega pasa a ser un valor menor que 1 el sistema no oscila más le pasa una cosa recopada que es que está en este estado estacionario muy tranquilo y si yo lo perturbo un poquito vuelve a ese estado estacionario pero si lo perturbo por encima de un umbral me pego toda una vuelta y vengo para acá es el comportamiento típico de una neurona es un sistema excitable es un sistema excitable entonces yo paso de tener una oscilación a un sistema excitable a través del cambio de un parámetro y eso es una bifurcación como la anterior una bifurcación de nodosilla una bifurcación en donde en esta variable para omega mayor que 1 no hay puntos fijos no hay puntos fijos no hay puntos fijos para la variable tita y acá paso a tener un atractor y un repulsor entonces este problema que habíamos visto hace un ratito en la parte radial en este problema se expresa en la fase y nos permite hacer la transición de tener oscilaciones a tener un sistema excitable la bifurcación es la misma que esta que veíamos acá de no tener un punto estacionario a tener un atractor y un repulsor pero en este caso se expresa en la fase y desde el punto de vista de la dinámica me hace la transición entre tener oscilaciones y tener un punto estacional y si encima pues acá tenemos una simulación numérica del sistema oscilando donde fíjense que hasta hay un montón de tiempo cerca de una fase y después tengo un pico muy rápido o sea que esto describe la dinámica de picos una dinámica de picos es una dinámica de este estilo lento en una zona de espacio de fases es muy rápida en otra un alto contenido espectral y cuando cruzo la bifurcación lo que tengo es que me quedo siempre en el valor estacionario y converjo al valor estacionario si por algún motivo cuando yo cambio un parámetro del sistema esta función omega tuviera una saturación ahí tengo bien descripta un conjunto muy grande de neuronas en donde para valores suficientemente pequeños del parámetro tengo valores estacionarios excitables y cuando incremento mis parámetros lo que tengo son oscilaciones que empiezan a incrementar su tasa de disparo y eventualmente satura muy bien y déjenme introducir un problemita que va a ser reinteresante para plantear redes neuronales que es la descripción de ese mismo problema desde el punto de vista de una variable que es la tasa de disparo de una neurona entonces supongamos que ahora X es ya la tasa de disparo de una neurona y esta es una ecuación fenomenológica se conoce como el modelo aditivo y fíjense cómo es la dinámica de este problema entonces tengo una variable X que va a describir la tasa de disparo de una neurona y lo describo en términos de esta ecuación fenomenológica la derivada de X respecto de T es menos X más una sigmoidea de un parámetro Rho más E por X esta función esta función sigmoidea es una función ah la tengo dibujada más abajo bueno es una función que en principio S de X o sea la función 1 sobre 1 más E a la menos X es una función que tiende a 0 para X negativo y que tiende a 1 para X positivo fíjense que cuando X tiende a infinito esto se va a 0 así que esto tiende a 1 y cuando X tiende a menos infinito esto se va a 0 porque es 1 sobre infinito y acá vale un medio entonces ¿qué pasa? ¿cómo es la dinámica de este problema? es súper divertida fíjense supongamos que tenemos ahora la sigmoidea de Rho más C por X o sea en vez de tener la sigmoidea de X tenemos la sigmoidea de Rho más C por X por ahora olvídense de C la sigmoidea de Rho más X fíjense que esta sigmoidea si Rho es negativa si Rho es negativa lo que voy a obtener es que va a tener su punto de inflexión en algún valor de X positivo porque va a ser cuando el argumento de esto sea 0 o sea que para Rho es negativo esta sigmoidea va a tener su inflexión corrida a la derecha respecto del 0 mientras que si Rho es negativo fíjense que perdón si el Rho es positivo fíjense que para que el argumento de esto sea 0 yo lo que necesito es irme a los valores de X negativo o sea que una función sigmoidea de Rho más C por X para Rho positivo está corrido el punto de inflexión para los valores de X negativo ¿Se acuerdan? entonces última vez la función sigma de X definida como 1 sobre 1 más E a la menos X es una función que tiene su inflexión en el 0 en el 0 yo lo que tengo es que esto vale un medio X grande me voy a 1 X pequeño me voy a 0 entonces si ahora yo lo que hago es sumarle a X algo yo le voy a sumar algo más Rho si este Rho es positivo esto que está acá se me va a ir para este lado porque yo tengo que ir a valores negativos de X para que el argumento sea 0 y si yo le sumo un Rho negativo esto se me va a ir para este lado porque yo tengo que irme a X positivos para que el argumento se haga 0 muy bien ¿qué cornos tiene que ver esto con una neurona? bueno fíjense cuando yo tengo valores de input de ese valor de parámetro positivo las soluciones del problema estacionarias que son cuando todo esto se iguala a 0 se van a dar cuando X se iguala a sigmoide entonces ahora los puntos fijos van a existir cuando se intercepte en la recta con la sigmoide entonces esto quiere decir que para Rho es positivos como se me corrió la sigmoide a la izquierda la intersección entre X y la sigmoide se me va a dar en valores positivos de X si yo tengo Rho es bien negativos como esto se me corrió un montón yo voy a tener que el estado X tiene como punto estacionario el 0 y hay algún conjunto de valores intermedios en los cuales el sistema si C es suficientemente grande va a tener tres intersecciones entonces yo puedo pasar de tener o un punto fijo a tres puntos fijos o un único punto fijo por supuesto esto depende de que C sea suficientemente grande porque que es lo que marca C fíjense la función esta de la que estamos hablando S de X a ver S de X es 1 sobre 1 más E a la menos X entonces yo digo que estoy tomando S de C por X lo que voy a estar haciendo es tomar 1 sobre 1 más E a la menos C por X si C es un número muy grande esto de converger a 1 o a 0 pasa enseguida y me aparto de 0 o sea que con C grande esta función es una sigmoide recontra violenta como si fuera un escalón perdón un escalón esto es lo que pasa para C grande mientras que para C chiquito esta función es recontra suave entonces yo voy a poder tener eventualmente tres puntos fijos si C es suficientemente grande si C es chiquitito esto va a ser una función super suave y a lo sumo lo que voy a hacer al cambiar Rho es ir de tener un valor positivo a tener un valor negativo en forma super suave pero si C es suficientemente grande paso de tener un punto fijo a tener eventualmente tres o a tener solamente uno muy bien esto lo resumo en este diagrama que es un diagrama de bifurcaciones es decir es un diagrama en el espacio de parámetros en donde yo dibujo todas las zonas en donde el sistema se comporta en forma cualitativamente diferente entonces si los C son grandes puedo tener o un único punto fijo en uno que es este que está acá o un único punto fijo en cero por acá o en esta zona del espacio de parámetros tener tres puntos fijos y si el C es suficientemente chico lo único que puedo tener es un punto fijo o cerca del cero o cerca del uno muy bien díganme si quieren que pare por acá si perdí alguno o alguna en el camino y si quieren que revisemos algo de este ejemplo de vuelta o vamos bien abran el micrófono sin ningún tipo de duda pudor ni nada porque es un ejemplo que vamos a usar en el curso así que si estamos un poco perdidos es un buen momento para levantar la mano y protestar a mí yo me perdí en esto del diagrama de infurcaciones ¿cómo es la idea? vos dibujás el espacio de fases o sea ¿cómo sería la solución en el espacio de fases para cada punto de los hiperparámetros? perfecto entonces el asunto es en cita entonces vos tenés esto vos analizás vos tenés un par de parámetros en tu problema entonces vos tenés por ejemplo el parámetro ro y el parámetro c entonces yo me pregunto o sea la pregunta en general es ¿en qué zona del espacio bueno entonces vos analizaste este problema lo que venimos haciendo nosotros es analizar este problema y decir bueno si yo miro el conjunto de puntos fijos yo lo que tengo es que para un valor dado de c y al c lo mantengo fijo tengo un valor dado de c al c lo mantengo fijo entonces elijo cruzar las cosas por acá y me pregunto ¿qué es lo que va a pasar con el sistema si yo voy cambiando el ro y después me voy a hacer la pregunta de qué es lo que va a pasar con el sistema si yo hago lo mismo tengo un c fijo y voy cambiando el parámetro por acá y después me pregunto qué es lo que va a pasar con el sistema si mantengo el c fijo y vengo cambiando el sistema cambiando el parámetro por acá Entonces yo lo que dije fue, bueno, si yo tengo un valor grande de C Vamos a analizar un caso al límite Yo tengo un valor grande de C El tema de estudiar qué es lo que le pasa a los puntos fijos del problema Es estudiar qué es lo que ocurre con las intersecciones entre la recta X Y el sigma de Rho más C por X ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dijimos, bueno, cuando yo tengo un Rho suficientemente negativo Este problema Este problema se va a describir como Las intersecciones entre una curva que está acá y una que está acá Y tengo un único punto fijo Y resulta que a medida que yo vaya incrementando el valor de Rho Va a llegar un momento en donde a esta curva le va a pasar esto Va a ser esto Y acá va a tener una tangencia Entonces acá va a pasar algo raro En algún valor particular Algo raro A partir del cual, si yo sigo incrementando el Rho El comportamiento es bastante diferente Porque tengo no solamente una intersección acá Sino tengo dos intersecciones acá Entonces, acá yo tenía un único punto fijo Para todos estos valores de parámetro tenía un único punto fijo Y a partir de este valor Yo lo que me encuentro es con que existen este tipo de situaciones Que fastidioso me pone Este tipo de situaciones Que tengo un punto fijo acá Y dos puntos fijos acá O sea que acá Si querés Yo voy a dibujar de otro color Tengo Para todos estos valores de Rho Que tengo tres puntos fijos Va a llegar un momento En donde esta curva Va a ser esto Voy a tener esto acá Y voy a tener Que ahora La tangencia ocurre acá En este punto Y a partir de ese punto Lo que voy a tener Es que de vuelta Tengo un único punto fijo El de acá arriba Porque de ahora en más La curva va a ser esto Entonces Existen dos valores Muy particulares Que son Este valor de acá Y este valor de acá En donde esta sigmoidea Es tangente a la recta Esos dos valores Son dos valores Muy particulares Son valores de bifurcación ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? Mati Creo que se desconectó Justo Sí, estaba a punto De decir eso Se desapareció Justo en la media de la charla Uy Esperamos un cachito Pero está clarísimo Igual está bonito ¿Está bien? Yo mientras hago una Aprovecho y te hago una Una pregunta Porque todo esto Yo lo entiendo A mí lo que me cuesta ver Es El diagrama Final Que no tiene Las mismas figuras Porque acá está mostrando La simmodia con la recta La intersección Y ahí lo veo Ahora El otro me muestra Un punto Que hace Es como Una cosa Medio rara Que me decís Que hay un punto Eso es simplemente Eso Que está mostrando Que hay un punto De este lado Que hay un punto De aquel lado Y en el intermedio De eso Están los tres puntos De interés Claro Entonces Para cualquier valor De por acá De los parámetros De por acá Vos vas a estar En una situación Como esta que Te estaba mostrando Al principio O sea Para cualquier valor De parámetros Que vos elijas Por acá Vos lo que vas a tener Es que tu situación Tiene Solamente Puntos fijos Cerca de El cero Entonces Cualquier valor De los parámetros Que vos elijas Acá 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 Lo que vas a tener Es una situación De este estilo Este valor De los parámetros Es un valor De los parámetros Recontralímite Porque es el valor De los parámetros En los cuales Si vos tenés Esta recta Acá lo que tenés Es justo Una tangencia Cualquier valor De parámetros Que esté acá Acá O acá Lo que va a tener Es tres intersecciones Entre la recta Y la sigmoidea ¿Ok? Tres intersecciones Ahora Cuando llego A este punto Del espacio De parámetros Ocurre que Ahora El sistema Tiene Su tangencia Acá Y vuelta Pasás a tener Solamente Un punto fijo Que es el de acá arriba Y de ahí en más Solamente Tenés un punto fijo Que es el de arriba Entonces Haciendo cortes De los parámetros A un C fijo Suficientemente alto Pasás por estas Tres situaciones Cualitativamente Distintas O un único punto fijo Que es estar apagado O un único punto fijo Que es estar prendido O una zona Del espacio De parámetros Donde O vas a un punto Estacionario O vas al otro ¿Está bien? Joya Mi pregunta Es más A la interpretación A la interpretación Del siguiente gráfico Que tenés En la siguiente hoja Porque no te dice O sea Ese gráfico No te dice Que hay tres puntos Solamente te dice Que hay un punto Un punto Y un punto ¿No? Me refiero a la próxima hoja El que está graficado En los parámetros C Y Ah bueno Esperá que ahora llego Para que ahora llego Entonces Si vos haces El mismo análisis El mismo análisis Y te lo haces Para este valor De acá abajo Puede ser Que vos te encuentres Con que Estos dos puntos Ahora están más cerca O sea los puntos Que hacen de límite Entre tener un punto Fijo Tener tres Se te acercan Y si vas acá abajo Se te acercan más aún Si vos haces la cuenta Que no la hacemos En este curso De la condición matemática De para qué valores De parámetros Ocurre Esta tangencia O la otra Esa cuenta hoy No la vamos a hacer Resulta que esto Es una cúspide O sea que La zona En donde vos tenés Tres parámetros Se hace cada vez Más finita Y de hecho Se hace tan finita Que por debajo De un determinado valor Nunca más Puedes tener Tres valores De parámetros Distintos En los cuales Tenés puntos fijos Porque fíjate Que lo que va a ocurrir Lo que va a ocurrir Es que si el c Es muy pequeñito Si el c Es muy pequeñito Si nosotros Estamos en un valor De c Muy pequeñito Como este Que está acá Perdón Como este Que está acá A medida Que yo vaya Cambiando El valor De rho Fíjate Que es lo que va a pasar Yo voy a tener Que estudiar Como siempre La intersección Entre una recta Y la sigmoidea Pero la sigmoidea Va a ser una función Tan, tan, tan Suavecita Que en ningún momento La pendiente De esta sigmoidea Va a llegar a valer uno Siempre va a ser menor que uno Entonces yo la puedo mover Hacia la derecha O la puedo mover Hacia la izquierda Y nunca voy a tener Un codito Que haga que yo La intersección Entre la sigmoidea Y la recta Tenga Tres Puntos de corte Si yo tengo Que esta función Es tan suavecita Que su pendiente Nunca llega a uno Nunca va a poder Ser tangente En este lugar Digamos Y por lo tanto Yo voy a poder Aumentar el rho O disminuir el rho Y lo único Que va a pasar Es que el valor De la intersección Será un valor Grande O un valor Pequeñito Pero siempre voy a tener Un único punto fijo Entonces Yo decido Que es interesante Separar el espacio De parámetros Y para ser una red Neuronal Vaya que si va a ser Interesante Entre C Suficientemente Grande Donde yo puedo Tener O un punto fijo Que es tener La neurona apagada O la neurona Prendida O tener La coexistencia De neurona Prendida O apagada O elegir Tener un valor De C Suficientemente Pequeñito Como para que Siempre yo tenga Dado un input Un único output En estos valores De C Suficientemente Chiquitito El sistema Tiene un único Punto fijo Y por lo tanto Yo sé que La salida De mi problema Es una función De la entrada No depende De mis condiciones Iniciales Y eso es Re importante Para plantear El problema De la existencia De una red Entonces Si C No es lo suficientemente Grande Las soluciones Atractoras De este problema Constituyen Un continuo En función De los parámetros Entre valores Que van cercanos A cero Y valores Que son cercanos A uno E independientemente De las condiciones Iniciales Yo voy Yo voy A un único Punto estacional Mientras que Si C Es suficientemente Grande Dependo De mis condiciones Iniciales Caer A un punto Fijo O a otro Al menos Para un rango De valores De Rho Entonces Si el C Es suficientemente Chiquitito Solamente Voy a tener Para cada valor De Rho Un único Punto Fijo Entonces Si esperamos Un tiempo Suficientemente Grande La salida De una De una Neurona Modelada Por esta Ecuación Diferencial Es solamente Una función De Las condiciones Iniciales De los parámetros No de las condiciones Iniciales O sea Yo voy a parar A un punto Que es siempre El mismo Independientemente De las condiciones Iniciales Y esos son Los elementos Fundamentales Que uno busca Para armar Una red Neurona Las unidades No se piensan Como dinámicas Si no se piensan Como relaciones Funcionales Entre un input Y un output ¿Ok? Entonces Si yo voy a meter Sigmoideas Que vamos a ver En el curso Que es re interesante Para poder usar Un montón De técnicas Analíticas Hay que garantizarse De que el C sea Lo suficientemente Bajo Como para que El output Sea una función De los parámetros Y no De las condiciones Iniciales Bueno ¿Qué tal vamos Con esto? Vamos a Mientras me tomo Un matecito Hagan preguntas Dale Si lo perdimos A Mati ¿No? ¿O volvió? Ahí volvió Ahí volvió Bueno Sí Se cortó internet Justo después De que pregunté Pero ¿Qué bajó? Bueno A lo demás Se reentendió Se reentendió Ok Ok Gracias 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 Viste Que sin internet Se entiende Mucho Más Claro Bueno Preguntas Gente Vale la pena Parar acá Y preguntar No quedarse Con ninguna duda Entonces Nada Resumiendo En este sistemita Dinámico Que yo represento A la activación De una unidad Que va a representar A una neurona A través de una variable Que sería su tasa de disparo La tasa de disparo Puede ser cero O sea la neurona apagada O estar disparando Un ray dado Pero la gracia De esto Es que si el c Es suficientemente Bajo Independientemente De mis condiciones Iniciales Para cada valor De parámetro La salida Estacionaria Es una función Del parámetro Y no de las condiciones Iniciales Y eso es reinteresante O sea Porque fíjense Que para cualquier Valor De parámetros Si yo eligiera Un c Suficientemente Grande Y me voy A un ro Que está por acá Fíjense Que en términos De mi espacio De fase Si yo ahora dibujo El espacio de fases X Y acá tengo el cero Voy a tener Un punto acá Cerca del cero Un punto Repulsor acá Y un valor Cerca del uno Por acá Entonces Esto sería un drama Si yo quiero hacer Una red neuronal Con una unidad Que describe Cada Descripta por esto X punto igual a Menos X Más una sigmoide De Roma C por X Sería un drama Porque yo voy a obtener Una respuesta O no De mi sistema En función No solamente De los parámetros Sino también De mis condiciones Iniciales Si yo podría parar A este atractor O a este atractor Dependiendo de mis condiciones Iniciales Ahora Si yo estoy Por acá abajo Está recopado Porque dependiendo Del ro O me voy A un punto estacionario Que está cerca Del cero Por acá O me voy A un punto estacionario Que está cerca Del uno Por acá Y eso depende Solamente De el input Entonces Mi input Perdón Del Sí Del parámetro Ro Del input Que yo le estoy Metiendo a la neurona Entonces Mi salida Solamente va a ser Una función De mis parámetros Y no de las condiciones Esenciales Por ahí me estoy adelantando Pero Una cosa Que no estoy viendo Es Si a nosotros Lo que nos interesa Entonces de esto Es sacar una especie De función Que nos funcione Como un switch Digamos De prendido Y apagado De la neurona Digamos ¿De qué nos sirve Tener la sigmoia Que es como una función Continua Con un montón de valores Si al final Nos terminamos quedando Como una especie De función partida De prendido Apagado O sea ¿Por qué nos va a interesar La riqueza De eso De tener Todos esos Otros parámetros Si podríamos Simplemente decir Bueno Prendido Apagado Para tal parámetro Y punto Está buenísima La pregunta Lo único que te voy a pedir Es que me cuentes Quién sos Porque veo Un conjunto de ventanitas Pero justo no la tuya Matías Zannini Ah Matías Ok Está buenísima la pregunta Porque Está súper buena Porque Vamos a ver ahora Una de las Ok Entonces Es por lo siguiente Uno de los grandes desafíos Que 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 tuvo El tema De redes Neuronales Cuando se empezó A concebir Es Como Cornos Porque todos Más o menos Conocemos el final De la historia El final De la historia Es vamos a armar Un montón De estas unidades Acopladas Y las vamos a Entrenar Con ejemplos Entonces vamos A decirle Por ejemplo Nada Yo voy a mostrar La figura De un gatito Y te voy a decir Que esto es un gato Otro gatito Esto es un gato Un perrito Esto es un perro Etcétera Y el gran desafío Fue ¿Y cómo hago Para modificar Los parámetros Como para que Cada vez Que yo le muestre Un perrito Me diga que es un perrito Entonces Ese problema Que fue el de Cómo entrenarla Fue el gran dolor De cabeza Cuando se empezó A intentar Concebir La estrategia De las redes neuronales ¿Viste? ¿Qué hago? Empiezo a cambiar Al azar Y bueno No vas a ningún lado El gran breakthrough Fue decir El sistema De backpropagation Que me dice Dado El error Que yo tenga En una vuelta Que entrené A la red Y me anduvo mal ¿Cómo hago Para cambiar Los parámetros En la dirección Posta Que hagan Que la próxima vez El error Se es más chiquitito Y esas cuentas Si vos podés Tener una función Súper derivable Divina Como la sigmoidea Son un dulce De leche Porque vos Vas a empezar A derivar Esta función Y te van a quedar Productos De funciones Son unas cosas Algebraicas divinas Entonces Esta función Que tiene esta propiedad Rara Que como bien decís vos Lo último que voy a querer Es que clasifique bien O sea que Si va más grande Que algo Me dé uno Y más chico Que algo Me dé cero Posta Ponerle sigmoideas Paga Porque sus derivadas En vez de Liber Hertz Te dan tantas funciones Analíticas Y las cuentas Van a ser Súper algebraicas Entonces Yo te voy a pedir Que me des Un par de días De confianza Porque dentro De no mañana Sino el miércoles Vamos a ver Backpropagation Las cuentas De Backpropagation Y vas a ver Que por haber elegido A sigmoideas Un montón de cosas Se transforman En funciones algebraicas Hermosas O sea que básicamente Lo que tiene que ver Es con eso No querer ser Tan tajante Emprendido de pagos Sino bueno Permitirle una especie De libertad De moverte Un poquito Alrededor de eso Para justamente Para hacer estas cuentas Y todo eso Si Vos pagás Exactamente Vos pagás El precio De un rango De parámetros En donde No vas a estar Haciendo una Clasificación exitosa Pero te recontrapaga Por la analiticidad De tus resultados Exactamente Gracias Por supuesto Después vienen Un montón de trade off En donde por ahí A veces Elegís Que tus representaciones Más violas Sean lineales O renu En fin Después hay otros criterios Por los cuales elegís Otro tipo de funciones Saturadoras Pero vamos a A tratar de bancar A la sigmoide A todo lo que podamos Por los beneficios De las cuentas Y Que nos permiten Demostrar Las herramientas De Backpropagation Y Ajustes De parámetros Bien Les voy a hacer Un super paneo Ahora De temitas Que son interesantes Pero que No van a ser Al corazón De lo que vamos O sea que ahora Pueden hacer Ir a un modo Switch Nada Concentrado Más o menos Lo que vamos A ver ahora Es Una serie De cosas Que son Re Lindas Re Interesantes Y que no vamos A profundizar Y que no van A ir al corazón De lo que queremos ver Entonces Vimos Un par de Bifurcación Una bifurcación La bifurcación De nodos Silla Porque era importante Para Este sistemita Dinámico Que va A ser el corazón De lo que van a ser Nuestras redes Pero El estudio De sistemas De bifurcación Es un estudio Súper lindo Porque cuando uno Se pregunta Por qué tipo De cambios Cualitativos Pueden existir En estos sistemas Dinámicos Lo interesante Es que son Clasificables Entonces Vos por ahí Estás estudiando El canto de pájaros O estás estudiando Un láser O estás estudiando Una dinámica De manchas Solares Y de repente O el niño Y de repente Estás encontrándote Con Un tipo De bifurcación Y decís ¿Por qué Encuentro siempre Este tipo De bifurcación? Bueno Porque no hay tantas Tampoco Entonces Los cambios Cualitativos Que pueden ocurrir En sistemas No lineales Son clasificables Y existen Ecuaciones paradigmáticas Que los representan Se llaman Formas normales En un curso De dinámica Uno aprende Cómo llevar Un problema arbitrario A su forma normal Esta es una Difurcación Muy linda Porque describe Las rupturas De simetría ¿No? Es la difurcación De Pitford Si uno tiene Un valor de mu Menor que cero De un único Atractor Y si uno tiene Que mu es mayor Que cero Este sistema Puede tener Dos atractores Que son simétricos Conjugados Y cada vez Que uno tiene Un problema Donde las soluciones Pueden tener Menos simetría Que de cosas Indiferenciadas Esto se conoce Como ruptura Espontánea De simetría Y este tipo De difurcaciones En física De partículas Se han hecho Famosos Un montón De gente Y han hecho ganar Varios premios nobles Ustedes tienen Un lagrangiano Con una determinada Simetría Con un grupo De simetría Las bifurcaciones Que rompen Esa simetría Y dan lugar A soluciones Son clasificables Este Uno las puede predecir Las subsimetrías Que uno obtiene Se pueden obtener Se pueden predecir En función De la estructura Del grupo Es un montón De física Muy hermosa Y de matemática Muy hermosa Y la expresión Así más sencilla Posible Es la bifurcación De Pitford En donde Una ecuación Diferencial Que es simétrica Cambio x Por menos x Y el f De x Cambia por Si cambio x Por menos x F pasa a menos F de menos x Se entiende Cambio x Por menos x Y la ecuación Queda invariante Entonces Esto dependiendo Del valor de mu Puede tener Un único Valor estacionario O puede tener Como en este caso Tres valores estacionarios Si tengo Tres valores estacionarios El conjunto De puntos fijos Tiene la misma simetría Que la ecuación diferencial Porque fíjense Que por este punto Tengo este Entonces tengo este Que no es simétrico Pero tiene un simétrico Conjugado Y este que si es simétrico Entonces Yo paso De tener un único Punto fijo Cuando mu Es menor que cero Fíjense que Si mu Fuera menor que cero Si mu Fuera menor que cero Yo tengo X Y el campo vector Sería esto Entonces tengo Que acá El campo vector Apunta para acá Apunto para acá Y tengo un único Punto fijo Atractor Y esto es Un punto estacionario Para mu Menor que cero Para mu Mayor que cero Paso a tener Esta situación Donde este punto Ahora pasa a ser Inestable Y estos dos Son estables Esto se conoce Como ruptura Espontánea De simetría Porque cuando yo Resuelve este problema Dependiendo de si Mi condición inicial Está ligeramente De este lado Voy a parar acá O voy a parar A este punto Entonces tengo Una solución Que tiene menos simetría Que la ecuación diferencial Esa es la ruptura Espontánea De simetría Y esto llevado A grupos más ricos En la física De partículas Así nomás Esa es la física De partículas Muy bien Por supuesto Hasta ahora Estuvimos viendo Soluciones estacionarias El que quiere divertirse Con Lo vamos a hacer Con La primera solución Más divertida Que un Punto fijo Acá podemos tener Un oscilador De relajación De vuelta Yo estoy yendo Un poco rápido Porque son temas Que no son centrales A lo que vamos a instar Para redes Pero fíjense Que este tema Lo que yo tengo Acá es Una derivada Segunda Una restitución Y acá La disipación Fíjense que tiene Un término Disipación Positiva O sea De pérdida De energía Cuando los X son Grandes Y cuando los X son Chiquitos El término Lineal Es ganar Energía No es Una disipación Negativa O sea Yo le estoy Entregando Energía Del sistema Entonces yo le Entrego Energía Del sistema Cerca de Cero Y la disipo Cuando los X son Grandes Entonces Un ejercicio Súper lindo Que uno hace En dinámica Es escribir Este sistema Dinámico Como un par De ecuaciones Diferenciales De primer Orden Y una vez Que uno tiene Al sistema Escrito De esta manera Fíjense Que Yo no los quiero matar Porque me parece que Les estoy matando Fíjense Que se estoy matando Bueno Seguí Termina la historia Al menos Termina la historia Claramente Termina la historia Fíjense Yo acá voy a tener Un único punto Estacionario Si yo me pregunto Por donde Es igual a cero El campo vector O sea que El X Punto Es igual a cero Y el Y Punto Es igual a cero Va a ser Para X Igual a cero Y si X Igual a cero Necesito que Y Se igual a cero Para que el X Punto También sea igual a cero Entonces Desde el oscilador Original Hasta este sistema Es un poquito Un cambio de variables Un poquito de álgebra No tiene nada Del otro Pero cuando tenemos Este campo vector Descubrimos que tenemos Un único punto estacionario Que es en cero Pero fíjense Qué divertido Lo que pasa acá Supongamos que Mu Es súper grande Entonces Yo acá tengo Una curva Que es Y Igual a X Cubo Sobre 3 Menos X Que la voy a dibujar acá Entonces fíjense Que Si Mu Es grande Pasa una cosa Muy interesante Si yo estoy Sobre la curva No pasa nada El X Punto Sería igual a cero Pero si yo no estoy Exactamente Sobre esa curva Si Y Está por encima De X Cubo Sobre 3 Menos X El X Punto Es enorme Ok Y si el Y Está por debajo De esta curva Ok Lo que tengo Es que el X Punto es enorme Pero en la otra dirección Por otro lado Fíjense que Y Es El Y Punto Es positivo Si el X Es positivo Y es Negativo Perdón Y es positivo Si el X Es negativo Qué quiere decir Que los Y Es Aumentan Si los X Son negativos Fíjense que acá El Y Está aumentando Y los Y Disminuyen Si los X Son positivos Entonces la dinámica De esto es bastante Interesante Supongamos que yo Empiezo por acá Estoy por arriba De la curva El X El X Va a los tiros El X El X Punto es enorme Entonces Al principio El Y Crece Después El Y Decrece Pero el X Está a los tiros Y recién se calma Cuando yo Llego a cruzar La curva Porque cuando yo Llego a tocar La curva Ahí Me quedó Mozzarella El X No aumenta más Porque esto Es igual a cero Pero por supuesto Como el X Es positivo El Y Todavía disminuye Así que la cruzo A la curva Y acá no me queda Otro destino Que quedarme pegadito A la curva Porque como estoy Por debajo De la curva Yo por estar De por debajo De la curva Ahora el X Punto es menor Que cero Pero obviamente Yo no puedo Cruzar a la curva Porque si la toco El X No cambia más Sigo bajando Así que no me queda Otra que quedarme Pegadito a la curva Una vez que paso Por debajo Del mínimo Ahora sí Me sigo alejando De la curva Porque el Y Punto todavía Es menor Que cero Y enseguida Tomo velocidad Porque me estoy Alejando cada vez Más de esta curva Así que voy a los tiros Para este lado Y sigue el mismo Tipo de argumento Entonces esto es lo que se llama Hacer un oscilador De relajación Y yo alterno Rápidamente Entre zonas Donde la dinámica Es lenta Quienes quieran leerlo En detalle Vayan al Broly mío Que está accesible En las páginas O leanlo de cualquier lado Es oscilador de relajación Es una dinámica Muy linda Que es la primera Dinámica sencilla Que uno puede obtener Un sistema bidimensional Y por supuesto Puede escribirlo En términos de Bueno Esto ya se me escapó Gabo Eso era lo que Una pregunta Gabo Eso era lo que Llamábamos Histéresis ¿No? Buenísima pregunta Buenísima pregunta Entonces Está muy cerca De lo que llamábamos Histéresis Javi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la histéresis? La histéresis Es exactamente esto Mirá Vos tenés un problema En donde Estás mirando Por ejemplo Los valores estacionarios De tu problema Y tenés una curva Como esta ¿No? Entonces suponete Que yo tengo Un parámetro De control Y mirando Los puntos estacionarios De tu problema Te encontraste Con esta curva Esto te hubiera pasado Mirando Por ejemplo La sigmoidea En la zona Donde tenés Tres puntos fijos Entonces Fijate Que es lo que ocurre acá Yo Tengo una condición Inicial por acá Colapso A este estado Y Me quedo Musarela En este estado Cambio mi parámetro Y al cambiar Mi parámetro Me corro por acá Cambio mi parámetro Vengo por acá Cambio mi parámetro Vengo por acá Ahora ¿El sistema tiene esto Como una única solución? No Tiene esta otra solución Pero como vos Venís De una historia En donde habías caído A este punto Cuando eras el único Que había Ahora que vas cambiando Despacito Tus parámetros No te queda otra Que quedarte en ese valor Entonces Vos te vas quedando Por acá Hasta que cambiaste El parámetro A un lugar En donde esta solución Desaparece Y si lo cambiás Un poquito más Llegás a esta situación Bien Vos podés seguir Incrementando tu parámetro Y te encontrás Con que El sistema Se queda en un valor alto Ahora te arrepentís Y decís Quiero volver al estado anterior Y empezás a bajar Cuando empezás a bajar Te encontrás Con que el sistema Como ya estaba En un valor alto Se queda en un valor alto Y ahora te empieza A entrar una duda Che Yo había tomado Las mediciones A este valor de Mu Hace un ratito No, me di mal ¿Qué hice? Claro Exactamente Me di mal Pará Yo antes tenía esto Entonces Seguís bajando Y te encontrás Con que bajás En un valor distinto Del valor en donde subiste Che Hice el experimento Mal Voy a volver para adelante Volvés para acá Hacés tu experimento Y otra vez saltás En el mismo lugar Y ahora volvés a bajar Y otra vez Te encontrás Con que bajás A un lugar distinto Entonces La estéresis Que vos descubriste Haciendo magnetismo En tus ejercicios De electricidad Y magnetismo Es un reflejo De la coexistencia De soluciones Es decir De un problema En el cual tenés Más de un atractor Y dependiendo De tu condición inicial Vas a un valor O a otro Entonces En el problema Este Que vos Tenías ¿No? De acá O tenés un punto fijo O tenés tres O tenés uno Si vos haces Esta dinámica Te vas a encontrar Con que Yendo y viniendo Las transiciones Ocurren en valores Distintos Entonces Suponente que vos Tenés este problema Y ahora decís Uy Voy a hacer Que este parámetro Dependa del tiempo Con una dinámica Entonces Suponte que voy a hacer esto Voy a tener Mu por A Más Epsilon Al cuadrado Más Epsilon 2 Menos A Al cubo Y te voy a dejar Como ejercicio Si tenés ganas Mostrar que existen Valores de Epsilon 1 Y Epsilon 2 En donde pasa esto Eso puede ser Por ejemplo La amplitud De unos rollos Convectivos En una convección De Benaz Marangoni Y suponete Que la diferencia De temperatura Ahora dependa De tu fuente De calor Y de que se prenda O no el modo Convectivo Si el modo No se prende Yo le meto calor Y la temperatura Aumenta Pero si yo Prendí el modo Convectivo Entonces Mu punto Es menor que cero Por más que yo Le meta calor Estoy refrescando Y la temperatura Baja Entonces ahora En un problema En donde había Estéresis Esta dinámica Lo que hace es Que cuando El A Es muy chiquitito El Mu punto Sea positivo Salto Y como ahora El A es grande El Mu punto Es negativo Y vuelvo para atrás Entonces La estéresis Es la prima hermana Del oscilador De relajación Vos le metes Una dinámica A tus parámetros En un problema Con estéresis Y tenés Un oscilador De relajación Así que está Muy cerquita El problema De tener un oscilador De relajación Con tener un problema Con estéresis Y bien Le pones Una dinámica A los parámetros Que dependa De que estás De un lado U otro De la De la rama De histéresis La histéresis Se convierte En un oscilador De relajación Enlai Gracias Gabo Buenísimo Perdón Gabo Y en el diagrama De parámetros De ese problema Donde hay histéresis ¿Cómo se dibuja? Bueno Es que justamente Un problema Con histéresis Por ejemplo Es un problema Como este Que estábamos viendo acá Este es un problema Con histéresis Porque yo Si vengo De acá Por acá Fijate Yo cuando vengo Y hago este recorrido Lo que le va a pasar Al sistema Si yo miro El X Y tengo Tu 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 campo vector Que es el X Menos la sigmoidea Lo que va a ocurrir acá Creo que lo tengo dibujado Por acá arriba Creo que lo tengo dibujado Por acá arriba Acá Si vos mirás El campo vector En esta zona Lo que tenés es Esta curva Que tenés acá Estoy dibujando X menos la sigmoidea Ahora Entonces yo tengo Esta función Que está acá Y el máximo No llega a tocar El eje Antes de la bifurcación En la bifurcación Lo tocas Pero si tu condición Inicial estaba acá Inicialmente Que vos generes Un par de puntos Estacionarios Te importa un rábano Porque vos no estás Explorando esa zona Del espacio de fases Vos te quedás En este punto Estacionario Aunque exista Otro valor posible Salvo que le metas Ruido al sistema ¿Cuándo tenés que irte Sí o sí De este punto? Cuando llegás acá Y ese punto Desaparece Y entonces No te queda otra Que ir a este punto Entonces Yo salto A este nuevo punto Acá Porque no me queda otra El que yo estaba En el que yo estaba Desaparece Ahora si vuelvo Para atrás Pasa exactamente Lo mismo Genero estos dos Nuevos puntos fijos Pero yo estoy En el que está Acá lo más pancho No voy a desaparecer Hasta que vuelva acá Entonces Esta cuenca Que aparece En una cúspide Es la descripción En el espacio de parámetros De la estésis Impegable Perfecto Buenísimo Todo este detour Fue porque vamos a utilizar Un poquito la sigmovia Por acá abajo Así que Hemos hecho un recorrido A un montón de cosas Campos vectores Bifurcaciones Espacio de fases Para quedarnos por acá En donde la dinámica Es recontrapagota Es ir a un punto fijo Independientemente De cualquier otra cosa Y el único posible Genial gente Vamos a una cosa Déjenme tomarme Cinco o diez minutos Me voy a arreglar el mate Y si les parece Les cuento un poquitito Cómo es la práctica Mientras tanto Lo que estaría buenísimo Es eso Si quieren autoorganizarse En tres grupitos De cinco cada uno Va a estar bárbaro Porque Entonces podemos hacer Unos breakout rooms Que Mati me va a ayudar Como se hacen Y La idea es que ustedes Yo les voy a pasar Un notebook De collab Y ustedes lo van a ir leyendo Entre los cinco El de hoy Es recontra fácil Y probablemente Ustedes se me maten de la risa Es súper básico De Python Pero para quienes No estén familiarizados Con Python Es como una guía Recontra clara De cómo se usa Python O sea Es recontra sencillo Entonces Déjenme Diez minutos Que me arreglo el mate Que se yo Y nos encontramos Y les cuento Un poquito Cómo organizamos la práctica ¿Les parece? Dale Dale Nos vemos en diez Chicos No entendí Si hacemos los grupos Rápido ahora Y nos tomamos Pausa Yo haría Hacemos los grupos rápidos Y vamos a tomar algo También Claro Yo también Súper ¿Cómo nos peleamos Por Facu? ¿Quieren dividirnos? Huban o huban Tengo entendido Que El Zoom Puede también Hacerlos random Por eso Yo me engancho Con la Con la otra persona De fluidos Porque Me siento Melancólico Del tema Antes de que me vaya A la parte dinámica Así que Voy a Voy a Primería fluidos Pero manden random No me engancho Random está bueno Sí Vamos con random Sí 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 Bueno No querés que te Agarremos de los pelos Estoy ahí Ya no tiene Para agarrarle Perdón Pero ¿Cómo es? O sea Uno hace Breakout Room Y lo selecciona Hablas del host Cuando venga Gabi Cuando venga Gabo Puede hacerlas él Y nos asigna Al azar a nosotros O nosotros podemos elegir A dónde ir Ah De una Sí Para cuando vuelva Le decimos La va a abrir Y nos va a parecer Que nos unamos A alguna en particular No hay opción De que el host Haga Que se repartan Sí O sea Nos pueden mandar Solos O sea Nos pueden mandar Hacia al azar Claro Claro Sí O el azar nuestro Estivo Agarramos Y que cada uno Se puede meter en un grupo Entonces cada uno se mete Claro Las puede dejar libres Si cada uno nos unimos O él ya nos Preasigna Al azar Claro Al toque Bueno Hacer las curvas De probabilidades Que uno caiga en un grupo O el otro Bueno Nos vemos en un rato Vale ¡Gracias! Gracias. 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 . ¿Hola? Olá, Matías. Hola, Natías. Hola, Natías. ¿Qué decís Leandro? No sé si estábamos justo en pausa. Un regredito. Hola. ¿Cómo va? Volví recién, así que... ¿Qué tal? Estamos en una sala, ¿no? ¿Nos separaron? Sí, no sé si escuché. Recién te decía que estamos justo en pausa. Ahora va a arrancar la práctica y nos vamos a separar en grupos, en Breakout Rooms. Ah, listo. Perfecto. Sí, estamos así que justo en pausa. En cinco minutos seguro aparece Gabo de nuevo y nos organiza. Vale. Muchas gracias. 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 Gracias.